La tarde más accidentada de Anabel Pantoja en Sálvame. La colaboradora de Sálvame se ha sentido indispuesta justo después de pasar por el polígrafo. Tienen los colaboradores de Sálvame miedo a su compañero Kiko Hernández. Esa es una de las cuestiones que han intentado determinar este martes en plató. Para ello, han hecho pasar por el polígrafo a los tertulianos que estaban presentes en plató como Belén Esteban, Lidia Lozano, Chelo García Cortés, Terelu Campos y Anabel Pantoja. La colaboradora volvía a ocupar su silla, pero no tenía buen aspecto. Estaba un poco pálida, sudaba, pero a la vez sentía escalofríos y no paraba de repetir, me siento mareada. Sus compañeros se alertaban de las señales que estaba dando Anabel y barajaban la posibilidad de que podía haber sufrido una bajada de tensión. Paz Padilla no se la quería jugar y la instaba a descansar en un lugar más cómodo. No dudes en decirnos si te encuentras mal o se te va pasando, le decía la presentadora. Anabel, que se había ido refrescando con agua, se levantaba con dificultad subida a unos impresionantes tacones. ¡Uy! ¡Qué mareo! decía mientras intentaba mantener el equilibrio. Padilla la obligaba a colocar la cabeza sobre el regazo de Kiko Hernández, que estaba sentado en el sofá, y le levantaba las piernas para facilitar el riego sanguíneo. Entretanto, su compañero la abanicaba. A los pocos instantes, la prima de Isa Pantoja se reincorporaba, incómoda por la situación, y poco a poco se ha ido sintiendo mejor. Provoca tanto miedo Kiko Hernández que hasta provoca lipotimias entre sus compañeros de programa.